AXIETI The game changer Fibra de carbón Welcome to the remix Almighty Moviendo los kilos, voceo Yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante, no me dejo Meto mano, no te confunda Me ven en la rastor montao' con los de Bayamon y se asusta' Los penis son negros, las aca' son blancos y los pandas con ellas te buscan Negro y blanco como panda Jose y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas De paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama En los hoteles chingamos en los cuartos bastante, por eso es que pido dos camas Salen pa' la disco, no ganan, ni comprando black y botella y bucanan Son 15 mil en semana, que meto en el banco en la cuesta de mi hermana Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más yerba que un panda, dando pelazo como un fupanda Montado en el Lambo de Farru, tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas Yo prendo un feeling y me transporto, cabrón estoy haciendo la funda Tengo par de peine en los cortos, me toman o no te confundas Me ven en la cura, montado con los de Carolina y se asustan Los peines son negros, las hakas son blancos, los pandas con ellas te buscan Muevo la niebla a los pandas, llego el que en la calle comanda Yo tengo un buffet de abogados, cabrones tiré las demandas Salgo, selfie, tiro para atrás como Matrix La gente me para en to'l logo y me dice que tengo más movies que Netflix Mi cuenta de banco está heavy, tengo más toque que un Shelby Se sueltan el pelo las trevis y me llegan al cuarto como un Roosevelt Yo vivo en la Vega los Elvis, oigan baby No tienen que ir pa' la NASA, las estrellas están en el techo del Berlin Péganse y rompen fila, por ahí viene el gasta y pila El Godzilla, cabete en pila, millones como un Dracula Suelt Les duele que ustedes no gastan todo lo que gastamos Les duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda, dando pelafu con fupanda Montado en el Lambo de farro tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano antes que te mande a buscar con los pandas Moviendo los kilos, joseo, yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas Me ven en el Panamera con los de barrio obrero y se asustan Los peines son negros y las hakas son blancos y los pandas con ellas te buscan Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda, dando pelafu con fupanda Montado en el Lambo de farro tirando los cambios en botones estándar